Todo es mentira, en la picota, un invitado denuncia el trato del programa de Risto. Me molestó que me pidieran que dijera algo que no tenía forma de saber, se queja, indignado, el experto en seguridad y defensa Jesús Manuel Pérez Triana acabo de mandar a paseo a una productora del programa Todo es mentira de 4. Es la experiencia más absurda que he tenido con un medio. Con esta llamativa premisa ha comenzado Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa, un interesante hilo en su cuenta personal en redes sociales en la que desgrana como ha sido su experiencia con el programa de Risto Mejide para analizar la invasión rusa en Ucrania. Y el resumen es que todo menos buena. Antes de entrar en materia, Jesús Manuel no duda en poner en valor el trabajo previo de todo invitado experto en un programa de televisión, ya que cada intervención, por breve que ésta sea, requiere de una buena preparación. La verdad es que mi impresión personal es que los periodistas no se enteran de nada. Te preparas una intervención con notas y repasas los últimos datos. Y siempre te sorprenden con preguntas desde el ángulo más absurdo. O se fijan en los detalles más irrelevantes. Le regalas tu tiempo a un medio de comunicación a cambio de nada, que la gente se cree que te pagan por salir. Me molestó que me pidieran que dijera algo que no tenía forma de saber eso, sumado a que muchas veces no les indican la hora en la que se establecerá la conexión, les obliga a estar al teléfono durante todo el tiempo que dura el programa al que le convocan. Y lo peor es que en muchas ocasiones la intervención nunca llega a producirse, algo que todavía molesta más cuando desde la redacción del espacio ni siquiera avisan, algo que le ha sucedido al propio Pérez Triana con todo es mentira, como a continuación explica. Lo primero es que me dicen de producción del programa es, ¿pero tú has salido en medios antes? Como diciendo, ¿cómo sé que eres digno en salir en mi programa, oh mortal? Denuncia el experto, extrañado porque se le hagan cuestiones de este tipo cuando son precisamente ellos quienes le contactan para participar en todo es mentira. Esta productora me pidió que le mandara un enlace a una entrevista que me hubieran hecho previamente en una radio o televisión española. Deben ser que en cuatro tienen los ordenadores con el internet capado sin Google, apunta con Sorna. Así que perdí tiempo en demostrarle que yo era digno de su programa. Tenía un audio de todo el programa de hora 25 donde había salido, pero era demasiado grande para mandárselo por WhatsApp. Al final, le dije algo así como, oye, he salido en CNN, France 24, NTN 24, RT. Búscame. También le dije si lo que te preocupa es si tengo soltura hablando, pues búscame en YouTube, que me han hecho un montón de entrevistas en varios canales. Al final, quedamos que sí saldría. Y aquí empezó la fiesta, prosigue relatando Jesús Manuel, contrariado porque el siguiente paso fue repasar con él las preguntas, y las respuestas para comprobar que fuese conciso, algo imposible dado que quien preparaba con él la intervención tenía pocas nociones de la invasión de Rusia a Ucrania. Fue en este punto donde se produjo una petición todavía más extraña. Lo mejor fue cuando me pidió que cambiara una respuesta para que yo dijera que los milicianos prorrusos separatistas del Domsa habían lanzado ataques provocativos porque eso era lo que decía no sé qué medio. Es la primera vez que desde un medio me piden que diga las cosas de cierta manera cuando yo no sé quién fue el primero que empezó los disparos. Y me da igual que lo dijera no sé qué medio. No me acuerdo si fue esto u otra cosa, pero insistí mucho con una información porque lo ha dicho Onda Cero. Imaginad lo perdido que hay que estar para que tu referencia de lo que está pasando sobre el terreno en Ucrania sea la emisora de radio Onda Cero. Me pareció muy desconsiderado después de todo el tiempo perdido, y las molestias tras todo este tiempo invertido, su entrada a todo es mentira se caía de la escaleta fruto de las guerras internas en el PP, por lo que desde el programa de Risto le emplazaban al día siguiente. Llamadas y más llamadas para repasar la intervención, pese a que Pérez Triana se encontraba en una comida, de la que se veía obligado a salir con prisas para estar pendiente de su conexión con Cuatro. Pese a todo lo anterior, en esta ocasión tampoco se ponían en contacto con él, mucho menos para comunicarle que otra vez se veían obligados a suspender su intervención, me pareció muy desconsiderado después de todo el tiempo perdido y las molestias. Pero de toda la experiencia me quedé sorprendido de que, por primera vez en mi vida, desde un medio me hicieran repasar una, y otra vez las respuestas y que me pidieran que introdujera una frase. La ironía es que en Twitter me consideran otánicosionistas orociano. Y una de las cosas que más me molestó de la experiencia es que me pidieran que dijera que los separatistas del Dombas eran los responsables de la escalada cuando yo no tenía forma de saberlo. Subraya el experto, indignado con esta cuestión. Pese a todo, desde la redacción de Todo es Mentira volvieron a ponerse en contacto con él para tratar por tercera vez de tenerlo en el programa, algo que terminaba de exasperar a Jesús Manuel. Le mandé un audio desahogándome por lo de la semana pesada. Y la periodista me dijo no te molestaremos más. La bloqueé y me olvidé. Pues me han vuelto a llamar. Le he mandado un WhatsApp diciéndole que su compañera me había dicho que no me volverían a molestar y me vuelven a llamar. ¿No os coordináis? Se ha identificado como el responsable. Se ha disculpado. Esto nunca había pasado, comenta que le contestó este responsable del contacto con los invitados. Lo dudo mucho. Adiós, le espetó Pérez Triana, cansado y molesto por el trato recibido, bloqueando también al segundo redactor de Todo es Mentira. Una experiencia muy desagradable que no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales, con el público sorprendido por todo lo que hay detrás de él.